Enviamos la historia de Ramón Arellano bajo las cámaras de la Tía Films, dice... Año del 64, si bien recuerdo la fecha, 31 al mes de agosto Cuando nació aquel infarto, era de familia grande y por su mente pasaba que sería muy poderoso Eran muchos los hermanos, era pobre la familia y en Culiacán radicaba Hasta que se decidieron ejercer esos negocios y sin que con Miguel Ángel fueron a Guadalajara Las casas se repartieron por igual, a unos porcueres y otros en Culiacán Benjamín junto con su hermano Ramón, la frontera de Tijuana les tocó El Comando de Suburban Fueron y se instalaron, Ramón empezó la limpia, todo fue a punta de balas Un comando de Suburban, pura gente de la Logan La que protegía al Colores y gobierno lo escoltaba Empezaron los problemas, se vino encima una guerra Personalmente él peleaba Allá por Puerto Vallarta, también por Guadalajara Fueron muchos los agarres y un cardenal la achacaba Un mal día en el puerto de Mazatlán Por un dedo cayó la ministerial Ramón Subo llevaba balas de perder Y al que lo mató se lo llevó también